Ciudad de México. Notimex. Guión esta mañana, el dólar libre se vende hasta en 20.33 pesos, 8 centavos más en comparación con el cierre previo, y se adquiere en un precio mínimo de 18.80 pesos en ventanillas bancarias de la capital. En opinión de Banco Base, el peso inicia la sesión con pocos cambios, mostrando una depreciación moderada. La estabilidad del tipo de cambio se debe a que los participantes del mercado están a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, FED, programada hoy a las 13 horas. El grupo financiero indica que se espera que la FED procure un lenguaje restrictivo, y se mantenga la expectativa de un cuarto incremento en el año a la tasa de interés el 19 de diciembre. Debilidad del dólar asimismo, refiere que con excepción del peso mexicano, ayer el dólar se debilitó frente a la mayoría de los principales cruces, luego de que el Partido Demócrata ganó la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos, lo que reduce la probabilidad de que se implementen otras medidas fiscales expansivas. En contraste con otras divisas, destaca, el peso mexicano ha perdido en las últimas dos sesiones, pues en las elecciones intermedias se observó que Donald Trump aún cuenta con una fuerte base de votantes que le podría otorgar un triunfo en las elecciones para su segundo periodo presidencial en 2020. Inflación de octubre por otro lado, resalta, en México se publicó esta mañana la inflación de octubre, la cual se ubicó en una tasa anual de 4.9%, y una tasa mensual de 0.52%, cerca de las expectativas del mercado. Banco BAS estima que existe una alta probabilidad de que Banco de México suba su tasa de referencia en 25 puntos BAS en el anuncio del próximo 15 de noviembre. Cotización interbancaria para este día se estima que el tipo de cambio cotice entre 19.70 y 20.00 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. A su vez, el Banco de México, Bancsico, informa en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en la moneda extranjera en el país se ubica en 19.8245 pesos. Asimismo, las tasas de interés interbancaria de equilibrio, TIE, a 28.91 y 182 días se ubican en 8.1750, 8.2950, y 8.4200%, respectivamente, la primera con un avance de 0.0100 puntos porcentuales y las otras dos no mostraron cambios. ¡Gracias!